Y el amor te llega así de esta manera Y no tiene la culpa Camoño le dan sabana porque es muy despreciado Por eso hoy no tiene perdón por llorar El amor te llega así de esta manera Y no tiene la culpa Amor de compra y venta y amor del mes pasado Vembele, 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 vembele Vembele, 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 vembele Porque mi vida yo la prefiero vivir así Vembele, 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 vembele Porque mi vida yo la prefiero vivir así No tiene perdón de Dios Por transmitir a la fortuna y del destino Pero el destino tendrá visa y parávano Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo No te encuentro al abandon Y es imposible que no te encuentro de verdad Por eso un día no cuento si de nada da Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo ¡Bamboleiro! ¡Bamboleia! Hoy en mi vida yo la prefiero vivir así ¡Bamboleiro! ¡Bamboleia! Hoy en mi vida yo la prefiero vivir así ¡Bamboleiro! ¡Bamboleia! Hoy en mi vida yo la prefiero vivir así ¡Bamboleiro! ¡Bamboleia! Hoy en mi vida yo la prefiero vivir así ¡Bamboleiro! ¡Bamboleiro! Hoy en mi vida yo la prefiero vivir así ¡Bamboleiro! 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 Hoy en mi vida yo la prefiero vivir así ¡Bamboleiro! ¡Bamboleiro! Hoy en mi vida yo la prefiero vivir así ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Thank you very much! ¡Hope you enjoyed this song!